hola bienvenidos todos una vez más nos encontramos en este espacio esta transmisión en vivo me encuentro ahora mismo en mi convento de santo domingo mi sede aquí en bogotá y que sea lo primero darle gracias a dios por cada uno de ustedes muy especialmente a quienes se han hecho presentes con su oración a raíz de un pequeño accidente que tuve el martes pasado esa es la razón por la que tengo este cabestrillo muchas gracias por la solidaridad por el cariño por la oración que muchos han expresado en instagram en youtube y en otras redes sociales dios los bendiga eso lo aprecio mucho y me hace mucho bien y me hace falta también gracias pero hoy estamos aquí para para compartir un tema muy propio del adviento muy propio de la cuaresma muy propio de cada época de nuestra vida en realidad y es el tema de la conversión lo hemos llamado anatomía de una conversión anatomía de una conversión eso es lo que nos reúne el día de hoy gracias dios los bendiga por estar acá en un momento vamos a hacer una pequeña oración pero por ahora estamos saludando mira ahí hay un saludo desde chile que bien comenten por favor quienes se van conectando desde donde van entrando en esta transmisión hay un poco más de 200 personas desde san antonio texas desde orlando en la florida muy bien bienvenidos gracias por bendecirnos ana luisa ahí está presente saludos desde el perú hay una bandera mexicana que está ahí presente muy bien muchas gracias muchas gracias desde medellín también se hacen presentes y ahí veo una bandera esa es la bandera de españa mira esto desde tijuana costa rica van llegando nuevas personas bendito sea dios sé que es una época de reuniones familiares es una época en que aquí en colombia por ejemplo muchas personas están en las tradicionales novelas novenas y vio yo diciendo novelas en las novenas y en otros países como en méxico y en muchos lugares de eeuu están en las posadas pero es un lugar repito y es un tiempo en el que no nos podemos olvidar del mensaje central de conversión porque somos llamados realmente a eso yo quiero recordar que en un pasaje del evangelio lo que le causa tristeza a cristo es que la gente es ágil y es rápida perdón rápida para recibir los milagros pero muy lenta para convertirse yo creo que eso sigue siendo realidad en nuestra vida nos están saludando desde honduras desde cali santa marta chihuahua desde panamá la querida panamá aquí está viva desde barranquilla que es esa alegría que es esa alegría bendito sea dios desde santo domingo república dominicana desde la argentina yo creo que podemos seguir felicitando a los queridos argentinos que han tenido ocasión de una gran gran fiesta un gran gozo con motivo de la copa mundial de fútbol pues sí que que la conversión está en el centro del corazón de cristo y hay un pasaje muy duro no en el que cristo se lamenta porque ha hecho tantos de sus milagros milagros bellos milagros podríamos decir espectaculares en tantos sitios y sin embargo hay pocas conversiones porque es tan importante la conversión porque parece que para cristo es mucho más importante la conversión que el mismo milagro una explicación muy impresionante que yo le oí a un sacerdote era la siguiente y es que todos los milagros al final se apagan en qué sentido en que por ejemplo el milagro de darle vista a una persona eso es algo maravilloso pero ese milagro tiene fecha de expiración oiga me esto oiga me esto y como me gusta decir escriba eso que le conviene todo milagro sobre todo milagro físico tiene fecha de expiración si el señor le concedió la vista a un ciego pero esa persona pues finalmente un día se despide esta tierra y sus ojos se cierran para siempre el señor le concedió movimiento a uno que estaba paralítico es algo espectacular es algo bellísimo pero todos sabemos que finalmente pues cuando muramos quedamos igualmente paralíticos y los cadáveres son sordos y son paralíticos y son ciegos no entonces no le estamos quitando importancia a los milagros los milagros son bellos los milagros son hermosos los milagros son señales del amor de dios pero necesitamos otro tipo de milagro necesitamos el milagro interior necesitamos necesitamos la transformación interior y eso eso es lo que cristo tiene sed de nosotros cristo quiere eso de nosotros y lo manifestó de muchas maneras no sólo está el pasaje ese triste donde dice de aquellas ciudades no donde había realizado tantos milagros y cristo dice con tristeza hay de ti corozaín hay de tíbet saida porque si en tiro y en sidón que eran dos ciudades conocidas por la brujería por la práctica pagana dos ciudades fenicias dice cristo si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ustedes habrían se habrían convertido pero ustedes no se convirtieron y luego le habla directamente a cafarnaún la gran ciudad que quedaba al borde del mar de galilea y que era el centro de comercio el centro de producción pesquera allí donde también realizó tantísimos milagros y dice y tú cafarnaún crees que vas a ser exaltada hasta el cielo no hasta el infierno te irás son palabras duras de cristo que muestran la importancia de la conversión mira aquí seguimos saludando ahí tenemos amigos esta es la bandera ya casi no alcanzo a ver es como de perú esa bandera bendito sea dios y aquí estamos gracias por saludarnos gina rojas saludas desde eeuu gracias gina muy muy bello de tu parte y si estoy haciendo todo lo posible en esta recuperación por eso estoy cuidadoso con este tema como me lo han recomendado los médicos un saludo desde nueva york saludo desde houston texas mire que hermoso desde pasto colombia que bien que bien está eso o tantos años que tengo sin sin ir a pasto un poco más de 350 personas conectadas y estamos comentando sobre la importancia de la conversión la conversión es el milagro de milagros de lo que dijo cristo cristo dijo habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta y esto lo dice cristo que hizo tantísimos milagros multiplicó panes dio vista a los ciegos sanó a los a los sordos dio oído a los sordos limpió a los leprosos pero la alegría en el cielo para qué acontecimiento la reserva cristo para la conversión y esto es muy bello porque todos nosotros estamos en proceso de conversión y todos estamos llamados a darle una respuesta al señor con generosidad seguimos saludando amigos desde veracruz méxico igualmente desde perú nuevamente desde san antonio desde la unión nariño darle parra hola mucho gusto saludarte calanche yamilet desde venezuela venezuela desde mona houston nos están escribiendo gracias por esos saludos gracias por unirnos en este momento por darle un sentido particular un sentido un sentido de fe a nuestro adviento que es tiempo de conversión desde montería están orando por nosotros desde barcelona beatriz palacios que bien eso que bien eso desde garland texas ecuador guadalajara somos una sola familia somos una familia creyente somos una familia que ora una familia que se acerca y una familia que está en camino de conversión bueno vamos a hacer nuestra oración vamos a hacer oración viviéndole al señor pues precisamente que esto que reflexionamos no se quede afuera de nosotros no se quede como palabras tal vez agradables tal vez bien estructuradas solo dios lo sabe sino que se haga realidad en nosotros que de verdad nosotros asumamos en lo profundo de nuestro corazón que cada uno de nosotros pueda decirle al señor hoy quiero darte un sí quiero darte un sí un sí resuelto quiero darte un sí con toda mi alma y aquí mientras vamos empezando esta oración si tú sabes que este mensaje que apenas está empezando le sirve a alguien mándale un mensaje manda mensaje por favor a través de tus redes sociales a través de tus sms manda un mensaje dile dile a tus amigos a tus parientes a los que sabes que les puede llegar que les puede servir este mensaje diles que se conecten también ellos queremos ser una familia en oración queremos ser una comunidad que obra que aprende y sobre todo una comunidad que se rinde óyeme bien una comunidad que se rinde a los pies de jesucristo para decirle tú eres el señor y yo quiero que mi vida responda al inmenso amor que tú me has tenido este es el momento para que tú envíes ese mensaje para que tú convoques a otras personas para que se unan o si señor jesucristo nosotros estamos aquí reunidos estamos reunidos en tu nombre estamos reunidos junto con maría santísima estamos reunidos junto con nuestros ángeles custodios estamos reunidos junto con nuestros santos amigos estamos reunidos de tantos y tantos países porque queremos dar un paso un paso serio de conversión señor y porque queremos también aprender a orar por conversión señor importante y en primer lugar importante nuestra conversión pero señor cómo cómo podemos ocultar esta luz que tú nos has dado tú dijiste no se enciende una lámpara para ocultarla bajo el selemín sino para que ilumine a todos en la casa por eso señor nosotros estamos llamados a iluminar a nuestros amigos a nuestros hermanos a nuestros colegas a nuestros compañeros de estudio de trabajo estamos llamados a iluminar queremos llevar esa luz y por eso queremos también aprender a trabajar y a orar por la conversión de muchos señor muchas veces somos ágiles ágiles para criticar lo que sucede en la iglesia ágiles para criticar al cura de la parroquia ágiles para criticar el comportamiento de las otras personas uy mire esa tan envidiosa que es uy mire ese tan soberbio que es ay mire esa tan exhibicionista mire esa y así nos la pasamos y somos ágiles para criticar criticar la codicia o la superficialidad o la vulgaridad señor queremos ser ejemplo testimonio camino de conversión para que muchos se fascinen contigo para que muchos señor muchos se acerquen a ti danos la gracia de nuestra conversión y danos la gracia suplementaria de ayudar de sembrar de aportar algo algo señor por la conversión de nuestros hermanos te lo pedimos en cuaresma te lo pedimos en adviento te lo pedimos en pascua te lo pedimos en navidad te lo pedimos todo el año porque es que señor quien tiene la vida segura no es este el tiempo precisamente para la conversión que seguirá después señor sólo tú sabes sólo tú sabes cuánta gente empezó este año dos mil veintidós y no lo está terminando señor no podemos no debemos aplazar nuestra conversión señor que trabajemos en el honor y en la gloria tuya en nuestras vidas yo me uno con estos más de 400 hermanitos conectados en un solo corazón señor en un solo corazón para darte gloria para darte honor para retornar en algo el amor el amor inmenso que tú nos has tenido alabado seas jesús alabado seas y tú maría santísima que oraste junto con los apóstoles en pentecostés ora también con nosotros en este momento atrae trae gracia gracia del espíritu santo atrae la con tu plegaria humilde virginal creyente con tu plegaria perfumada maría que dulce que dulce perfume tiene tu corazón perfume de cielo perfume de adoración perfume de alabanza te saludo maría muy amada el señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito jesús el fruto de tu vientre santa maría madre de cristo dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que bien estamos todavía recibiendo algunos saludos mira aquí están desde panamá conectándose gracias por esos corazones por esos saludos gracias gracias por cada persona porque cada persona que acepta el evangelio de jesús es una persona que aumenta la alegría de todos nosotros que definición tan bonita la que tiene santa teresa santa teresa de jesús cuando dice que el cielo es como alegrarse que todos se alegren y la alegría y la conversión de cada uno es motivo de alabanza y de gozo para todos los demás desde canadá que es esto tan bello desde el salvador desde el huila gerardo gonzález desde aquí te saludo hombre que bien eso la gloria para nuestro dios ahí tenemos angélica soto será la angélica soto que yo conozco si eres tú por favor vi una señal angélica soto a ver si te estás conectando desde donde yo creo darius desde canadá rosa río desde venezuela ahí tenemos es canadá mire canadá maritza desde canadá desde honduras otra vez desde ecuador que bello stanford en connecticut mexicali en méxico bendito sea dios bendito sea dios bueno muy bien mire me faltaba paraguay no habíamos saludado a paraguay no habíamos saludado argentina bendito sea dios barranquilla y la tierra de mis ancestros y esta que es cuál es esa bandera yo creo que es la bandera de bolivia otra de campeche méxico que bien aquí estoy siguen orando por mí desde cajica gracias gracias bueno hablemos hablemos de conversión mire la conversión que es la definición que nos da san agustín es algo muy hermoso vamos a empezar recordando la definición de san agustín y es que me impactó tanto que me la aprendí en la lengua original en latín san agustín nos dice lo que es el pecado para que después veamos lo que es la conversión y san agustín dice que el pecado es a ver si o adeo el conversio a criaturas a ver si o adeo eso suena como a versión a dios a ver si o adeo literalmente significa darle la espalda a dios y conversio a criaturas quiere decir el volverse hacia las criaturas volverse hacia los bienes parciales dejando de lado el bien absoluto el bien total el bien principal el bien número uno que es dios por eso como nos advierten los santos todo pecado mis hermanos todo pecado no importa cual sea es un pecado contra el primer mandamiento la frase de san agustín que es como una especie de definición del pecado es esa a ver si o adeo el conversio a criaturas dejamos el bien mayor y nos volvemos a bienes chiquitos y son chiquitos aunque nos parezcan grandes para muchos de nosotros decir una cifra como un millón de dólares uy eso es una cosa una cosa que uno nunca verá en su vida un millón de dólares uy a ti te parece mucho pero es tan chiquito si lo piensas bien es tan chiquito eso tan pequeñito entonces le damos la espalda a dios y nos volvemos a los bienes parciales a los bienes pequeñitos a las criaturas y por consiguiente en qué consiste el retorno al señor seguimos de nuevo san agustín es a ver si o ad creaturis el conversio ad deum es decir por un momento dejamos de lado los bienes parciales si son bienes pero son bienes parciales son bienes que no nos van a llenar el corazón son bienes parciales los dejamos de lado y decimos a ti te busco señor como nos enseñan tantos salmos acuérdate por ejemplo ese salmo que dice tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro ves es la persona que de alguna manera deja atrás sí que hay dinero que hay placer que hay amigos que hay diversiones sí 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 pero eso no me llena eso no me llena necesito a mi señor a él busco por él suspira mi alma como dice el salmo 63 o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti oiga esto que sigue mi carne tiene ansia de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua nos están enviando aquí un saludo tengo que saludar a las queridas hermanas las sisters preachers of christ and mary las predicadoras de cristo y maría desde nueva york nos saludan gusto aquí desde colombia con todo el corazón entonces la conversión es darnos cuenta que los bienes de esta tierra incluyendo la fama incluyendo el dinero incluyendo el placer sexual incluyendo las joyas incluyendo los aplausos incluyendo el poder todo eso es tan pequeñito cuando nos volvemos a dios es volverse a dios esa es la conversión entonces lo primero el primer punto así pues ya en serio de esto es la definición de san agustín le damos la espalda a las criaturas no en el sentido de que no valgan nada claro que valen claro que valen pero ay pero es que lo que puede llenar mi corazón es solamente él mira esta frase de san pablo a ver quién la encuentra primero y nos pone la cita bíblica ahí yo digo la cita y tú la buscas por favor quién la pone primero todo lo considero basura comparado con el conocimiento de cristo a ver quién encuentra esa cita todo lo considero basura esas son las frases que le llevaron a san agustín a decir dios primero dios primero o como dijo san miguel san miguel arcángel quién como dios quién como dios no hay comparación posible entonces dónde dijo el apóstol san pablo esa frase todo lo considero basura comparado con el conocimiento de cristo y por eso también san pablo tiene esta otra frase oiga con esto oiga esta frase del apóstol san pablo por él dice por él lo perdí todo ahí nos tiene la cita a esta mi gente está conectada filipenses 3 8 gracias por él lo perdí todo por él lo perdí todo eso qué quiere decir quiere decir que nada nos va a llenar sino solamente el señor hay una carta muy impresionante de san ignacio de antioquía san ignacio de antioquía fue un obispo mis hermanos santo obispo precisamente de antioquía de siria allá en el en el mediterráneo en el medio oriente este obispo murió mártir ignacio de antioquía y a él lo llevaron como en una especie de exhibición lo llevaron desde su sede en antioquía de siria ya sabes por dónde queda eso hasta la ciudad de roma y todo ese camino era como una humillación permanente fue una de las grandes persecuciones de esos primeros tiempos del cristianismo estamos hablando de comienzos del siglo segundo y efectivamente él murió mártir en el año 107 107 murió el mártir bueno y san ignacio de antioquía tiene una frase tan impresionante dice él no le encuentro sabor a nada no le encuentro sabor a nada solo hay dentro de mí una frase de dios padre que me dice ven imagínate esa conversión imagínate esa santidad la conversión del ya había pasado muchos años atrás pero imagínate esa santidad de ese hombre no le encuentro sabor a nada solo dentro de mí está la voz la voz del padre que me dice ven ven que cosa tan hermosa que cosa tan hermosa ven bueno entonces nos queda claro lo que es la conversión nos queda claro que la conversión es el gran anhelo del corazón de cristo y ahora hay algo muy importante siguiente paso la conversión es un regalo la conversión es un regalo qué quiere decir que la conversión es un regalo que no hay manera de forzarlo no se puede forzar se puede pedir y después se puede agradecer pero la conversión no se puede obligar la conversión no se puede forzar hay un modo muy delicado de obligación modo muy delicado que es la demostración por ejemplo a través de un razonamiento si yo tomo los postulados de euclides incluyendo el postulado de las paralelas yo puedo demostrar por ejemplo que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados yo tomo un punto de partida que en este caso van a ser pues los postulados de euclides y entonces con ese con esa base pues yo puedo demostrar y cualquier persona que siga el razonamiento se ve forzada a ver hago mis comillas aquí se ve forzada cualquier persona que siga el razonamiento se ve forzada decir sí señor tiene toda la razón en todo triángulo los ángulos interiores suman 180 grados se ve forzada la matemática es algo así como una lógica forzosa es una demostración pero la conversión no funciona así yo no puedo yo no puedo obligar a una persona ni siquiera por vía de demostración y esto no lo digo yo por convicción mía que claro que la tengo sino lo digo enseñado por grandes santos como santo tomás de aquino santo tomás de aquino dice que la razón no puede demostrar la fe tiene unos artículos tan preciosos santo tomás de aquino en su suma teológica hablando de la relación entre razón y fe y una de las cosas que demuestra santo tomás es que con la sola razón no se puede llegar a la fe lo que uno puede hacer con la razón es quitar obstáculos quitar obstáculos para facilitar el camino ¿te acuerdas de Juan Bautista? Juan Bautista que fue llamado por Dios para ser el precursor y que era lo que le tocaba a él como precursor quitar obstáculos por eso basándose en una antigua profecía se describió la misión de Juan Bautista con estas palabras que toda colina se abaje que todo valle se rellene ¿eso qué es? hacer una calzada recta para que pase nuestro Salvador esa antigua profecía está en el libro de Isaías y Juan Bautista hizo eso entonces en el terreno de la predicación en el terreno de la apologética en el terreno de la argumentación nosotros lo máximo que podemos hacer es quitar obstáculos dejar bien, bien listo el camino pero es solo Dios el que regala la fe esto se demuestra también bíblicamente por ejemplo en el Evangelio de Juan a ver quién encuentra esta cita bíblica en el Evangelio de Juan encontramos que Cristo dice nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae indicando que el llegar a Cristo por supuesto para creer en Cristo para aceptar a Cristo el llegar a Cristo solo es posible como un regalo es un regalo la fe por eso es un don claro es un don para el que uno puede prepararse o es un don para el que uno puede endurecerse por eso la imagen de Juan Bautista y el texto de Isaías preparar el camino si una persona por ejemplo vive en la idolatría de los vicios vive en la idolatría del dinero o vive en la idolatría del placer claramente esa persona está poniéndole obstáculos a la fe si una persona se dedica solamente a leer las noticias malas y escandalosas que tristemente las hay las noticias malas y escandalosas sobre la iglesia esa persona pues está impidiendo la fe mira ahí está el pasaje Juan 6.44 nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae lo dice Jesucristo entonces la fe es un regalo un regalo para el que uno puede prepararse hay varias comparaciones que son muy bonitas muy bonitas sobre este regalo de la fe comparaciones preciosas por ejemplo esta mire usted piense la persona que está enferma varios de nosotros hemos tenido quebrantos de salud usted está enfermo usted sabe más o menos sabe lo que le molesta tiene fiebre o tiene dolor o tiene tos o tiene imposibilidad de mover sus piernas y siente que se le duermen las piernas usted tiene una enfermedad usted está mal de salud pero que es lo que nosotros hacemos cuando nos sentimos mal de salud la mayoría vamos al médico sobre todo cuando se trata de cosas pues un poco serias uno va al médico y realmente uno sabe que la palabra del médico es muy importante ese remedio que me va a dar el médico es muy importante y a mí no se me hubiera ocurrido si yo no soy médico entonces yo dependo de ese médico o piensa por ejemplo que esta me parece muy tierna esta comparación porque es como tan gráfica como cuando un niño quiere que lo abracen y quiere que lo carguen eso es tan lindo el niño quiere que lo carguen y lo que hace es levantar sus bracitos si has visto yo no puedo por el momento no puedo levantarme otro bracito solo levanto este el niño levanta sus bracitos levanta el bracito así para que la mamita para que el papito lo cargue lo levante eso es lo que nosotros podemos hacer con la fe con la conversión muchas veces uno no siente uno no siente adentro de uno uno no siente el deseo de orar muchas veces ay es que es tanto el pecado que uno tiene por dentro ay Jesús santo y bendito tanto el pecado que uno tiene nos están saludando desde Querétaro en este momento un poquito más de 500 personas mire ahí está Araceli Montero que es muy fiel me consta muy fiel en estas transmisiones en vivo Araceli te saludo con mucho gusto entonces esas manitas levantadas o manitos dicen en otros países esas manitas levantadas el niño no puede levantarse no puede levantarse hasta la altura a la que quisiera estar el niño no puede darse el abrazo que necesita no lo puede dar entonces que necesita pues necesita necesita el abrazo y como lo puede obtener como un regalo la conversión la conversión es el primer paso mis hermanos podemos decir que la conversión es el primer sí que nosotros le damos a Dios pero aquí si entramos en el núcleo de nuestro tema el secreto de la conversión la receta de la conversión sólo la tiene Dios dice hermosamente santo Tomás de Aquino solamente Dios puede escurrirse es una frase que yo cito mucho solamente Dios puede escurrirse hasta el fondo del alma sólo Él puede escurrirse hasta el fondo del alma esto también me lo aprendí en latín solo Dios sólo Dios sabe cómo escurrirse cómo llegar a lo profundo del corazón lo dice también Jeremías 17 nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá Jeremías 17 yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta y por eso también Dios promete en Ezequiel 36 os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo sólo Dios puede hacerlo sólo Él tiene esa receta hay algunos productos súper famosos como por ejemplo la Coca-Cola que se supone que tienen una receta bueno se supone no sino tienen se sabe que tienen una receta y es una receta súper secreta está guardada en una caja de seguridad con no sé cuántos mecanismos de protección sólo Dios sólo Dios tiene la receta de cómo se puede hacer la conversión pero a través de la Sagrada Escritura y a través del testimonio de los santos hemos aprendido algo de esa receta y es lo que les voy a contar ahora y tú sabes por qué te voy a contar esto no es por satisfacer ninguna curiosidad sino es porque conociendo un poquito la receta un poquitico lo que Dios nos ha dejado conocer de cómo obra en los corazones conociendo un poquitico de cómo obra Dios en los corazones podemos ser más dóciles al trabajo de Dios más dóciles a la obra de Dios en nosotros más dóciles a la acción de su espíritu y también que es el segundo propósito de esta transmisión en vivo y también podemos oígame esto también podemos aprender a orar por conversión de otras personas porque sabes cuál es un gran error pero grandísimo error que cometemos cuando oramos por otras personas convertimos nuestra oración en una lista de quejas y me perdonarán las señoras que están conectadas y las que las que luego oigan estas palabras me perdonarán pero muchas veces la oración de las mamás sabe cómo es muchas veces las mamás oran de esta manera señor qué mal que está viviendo mi hijo señor terrible lo que está haciendo mi hijo señor mi hijo es un borracho señor estoy muy triste con el comportamiento de mi hijo señor estoy escandalizada dice la mamá por ese hijo mío que tiene dos novias y está consiguiendo la tercera señor estoy aburrida con ese hijo drogadicto señor estoy aburrida con esta hija que no me da sino problemas y convertimos la oración hacemos de la oración de conversión simplemente una lista de quejas gracias por saludarnos ahí desde Chiclayo gracias a todos los que están aquí casi 600 personas bendito sea Dios entonces nuestra oración de intercesión muchas veces se vuelve es una oración de quejumbre y es la quejumbre ay que mal que está haciendo que mal que está viviendo mi esposo ay que cosa quien entiende a esta mujer ay esa suegra mía ese hijo esa vecina y lo que hacemos es lo que hacemos es quejarnos entender un poquito la receta te repito solo la tiene el Espíritu Santo nadie pero entender un poquito como sucede la conversión yo no sé a mi me ha servido mucho y cuando Dios en su bondad yo no sé como que me iluminó pero no es nada especial mío eso está ahí en la Biblia está en las vidas de los santos y no es nada especial mío como que me aclaró yo dije oye este tema es importante yo quiero compartirlo con mis hermanos con mis amigos por eso estamos aquí entonces mira para que conozcamos un poquito de la receta de Dios en la conversión toda conversión tiene lo que se llama un trabajo interno y un trabajo externo este es el primer dato que hay que tener presente la conversión tiene trabajo interno y trabajo externo esto no me lo invento yo mire Hechos de los Apóstoles capítulo 10 por ejemplo usted se encuentra ahí al apóstol San Pedro que está predicando en casa de unos paganos pero paganos muy cercanos al judaísmo los llamaban los prosélitos y la Biblia tiene un concepto muy alto de los prosélitos porque prosélitos en aquel momento lo que significaba era aquellas personas que habían nacido y crecido en el paganismo pero que eran muy cercanos a la ley de Moisés a las prácticas judías y a la moral a la moral que propone que propone el evangelio bueno que proponía la ley de Moisés propiamente porque el evangelio solo poco a poco iba a ser predicado bueno entonces está Pedro en la casa de un pagano pero pagano cercano a la fe de un hombre llamado Cornelio y Pedro se pone a predicar es una predicación bellísima repito usted la encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y en esa hermosísima predicación dice Pedro que nos quiere hablar de Jesús bueno aquella casa la gente aquella casa le quiere hablar de Jesús y dice sobre Jesús pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo y sigue hablando sobre Jesús es decir que Pedro estaba haciendo el trabajo exterior lo que yo estoy haciendo ahora por ejemplo es trabajo exterior ¿por qué es trabajo exterior? porque estoy pronunciando palabras que llegan a ti a través de estos medios de comunicación a través de un video a través de una red social esto es trabajo exterior los ejemplos que trato de dar la manera como trato de expresarme las palabras que pronuncio todo eso es trabajo exterior después vamos a ver con más detalle todo el trabajo exterior pero la conversión sólo se completa con el trabajo interior y eso es lo que nos muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 10 ¿por qué lo dice? porque resulta que mientras Pedro exteriormente estaba hablando el Espíritu Santo empezó a obrar interiormente por eso te digo que en toda conversión se da trabajo exterior y trabajo interior el trabajo exterior es la labor misionera la bendita labor misionera de la iglesia la labor catequética de la iglesia algo precioso pero eso caería en el vacío sin el trabajo interior y el trabajo interior quien lo hace el Espíritu Santo de Dios y aquí se aplica muy bien ese salmo averíguenme el número de ese salmo ustedes que están así súper atentos hay un salmo que dice si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el Señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que veléis que es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen y ahí sigue el salmo ¿cuál salmo es ese? encuéntrenlo es muy fácil ese salmo nos está hablando tanto de la parte exterior como de la parte interior la parte exterior es la de los albañiles es la parte de los albañiles pero dice si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles ese salmo si es el 127 correcto salmo 127 muchas gracias André Delgado ni Quipo Veda correcto salmo 127 entonces si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles los albañiles ¿quiénes son? yo soy un albañil yo los predicadores los catequistas los misioneros los sacerdotes en general somos albañiles pero el que está construyendo la casa es el Señor trabajo exterior y trabajo interior y aquí viene una cosa muy bella ¿en qué consiste el trabajo interior en la obra de la conversión? es decir lo que vamos a mencionar en los siguientes minutos son las típicas estrategias que utiliza Dios típicas estrategias que Dios utiliza para convertir a las personas para convertir corazones básicamente de lo que se trata es de aquella idea que ya citamos de San Agustín básicamente de lo que se trata es de que tú dejes esa puerca idolatría que tienes porque cualquier cosa que esté ocupando el trono de tu alma se llama un ídolo algunos protestantes creen que el tema de los ídolos es un tema de destruir imágenes hay pobres ilusos ojalá digo yo ojalá fuera así de fácil no los ídolos están es aquí es esa platica esa platica que a veces se vuelve ídolo y eso también pasa en los protestantes y pasa en los católicos el ídolo está aquí es ese esposo que se volvió un ídolo para ti es esa hija que se volvió un ídolo para ti y si no estás bien con tu hija no estás bien con el universo ese es un ídolo no tú no puedes depender del todo de tu hija tú no puedes depender de tu esposo del todo no tu esposo es tu esposo no es tu dios tu hija es tu hija tu hijo es tu hijo no es tu dios o si no porque crees que cristo dijo a ver encuentra esta otra cita bíblica el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí que demuestra eso que esos son los ídolos entonces entonces que nos dirá el protestante vamos y matamos también a los hijos o que no seamos tontos no seamos tontos entonces no nosotros estamos llamados a ser libres de toda idolatría libres de toda idolatría bueno que pasó con la frase y la frase que dice ahí está ahí nos están diciendo Mateo 10 pero póngame el versículo el que ame a su padre o a su madre el que ame a su hijo o a su hijo más que a mí no es digno de mí eso sí Mateo 10 37 correcto correcto entonces de lo que se trata es de darle a Dios su lugar y su trono y por consiguiente el trabajo interior que hace el espíritu es como un trabajo de lograr que tú sueltes sueltes a ver aquí aquí con esta manito hago el sueltes que tú sueltes ese ídolo que tienes y tú agarres agarres Santa Catalina de Siena bendita sea su memoria mujer que me ha hecho tanto bien Santa Catalina de Siena describe la conversión como agarrarse 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 de que de los pies de Cristo como el que se está hundiendo como Pedro en el lago te acuerdas Pedro en el lago que se agarró sálvame señor sálvame y se agarró entonces la conversión es un soltar el ídolo soltarlo y agarrar agarrar que agarrarse de Cristo quien puede lograr eso el mismo Cristo con el espíritu entonces la línea general del trabajo interno del espíritu santo la línea general es esa soltar y agarrar soltar el ídolo que puede ser incluso una persona tu novio se volvió tu ídolo tu novia se volvió tu ídolo tu sexualidad se volvió tu ídolo tu plata se volvió tu ídolo tu carrera política se volvió tu ídolo y a nombre de tu carrera política traicionas tus principios cuando empezó su carrera política un hombre muy conocido en todo el mundo llamado Barack Obama él se proclamaba enteramente cristiano y por allá muchos años mucha gente no se acuerda de esto y cada vez aparece menos en internet pero es la realidad lo que le voy a decir hubo una época en que Barack Obama decía como cristiano solo puedo creer en el matrimonio que es unión de hombre y mujer ese era Barack Obama era era pero el hombre se aferró a su carrera política y se aferró a su carrera política de tal manera que llegó el momento en el que cuando él vio que tenía que hablar de otro modo entonces habló de otro modo entonces ya apareció en su proyecto político que matrimonio igualitario y todo lo demás pero ese fue un cambiazo ese fue un cambio que tuvo Barack Obama porque él no era así sino que apegado a su carrera política asesorado por gente que le dijo tú no puedes seguir diciéndolo de hombre y mujer entonces ya ves ya ves el cambio que tuvo ese fue el gran cambio que tuvo entonces hay muchos ídolos y el trabajo interno que hace Dios es soltarte soltarte hay varios verbos en griego que tienen que ver con ese soltar uno de los más bellos es apolido apolido desatar soltar liberar apolido soltar y aferrarse aferrarse a Dios unirse a él con todo el corazón estrategias típicas del trabajo interno que hace el Espíritu Santo en nosotros voy a nombrar cinco cinco estrategias típicas del trabajo interno luego cinco estrategias típicas del trabajo externo y y ese es nuestro tema de hoy entonces mira por ejemplo esto en el trabajo interno Dios regala una cosa muy bella que se llama sano hastío escribe eso que te conviene luego cuando publiquemos esto espero también publicarlo con estos apuntes pero si lo estás escribiendo ahora mejor es un regalo de Dios que tú alcances el sano hastío sabes que es el sano hastío el sano hastío es como una especie de asco de algo que antes te gustaba por ejemplo una persona que le gustaba mucho el bar y el ruido y la música y de pronto tantita droga y ese ambiente muchas veces promiscuo y hay de todo de todo en ese bar y le gustaba y le gustaba eso pero un día un día entra a ese bar y no sé como que todo le huele mal y mira la gente que está ahí y ve como están destrozando su vida y de repente siente repudio siente fastidio y empieza a sentir una frase que esta se la aprendí a mi papá el querido Chicho que muchos conocieron aquí en Colombia esta frase se la aprendí a Chicho mi papá le decíamos así yo no soy de este lugar yo no soy de aquí yo no soy de aquí ese es el sano hastío y esto es lo primero que tenemos que pedir cuando vemos a una persona sumergida en el pecado que le llegue el sano hastío que se hastíe señor que sienta asco de lo que hoy le parece deleitable es un milagro claro si una persona por ejemplo se está deleitando en la pornografía pero Dios puede regalar y Dios regala eso hastío de la pornografía yo que estoy haciendo pero que es esto que es esto muchas veces ese hastío va unido a expresiones como estas hasta donde he caído hasta donde voy a llegar sano hastío estrategia del Espíritu Santo para que tu vida cambie sano hastío hay que orarlo hay que pedirle a Dios dame hastío hastío de la droga o hastío hastío de de ese dinero mal habido o hastío de esa ambición que deforma y reseca el corazón hastío segunda estrategia el Espíritu Santo estamos todavía en el trabajo interno el Espíritu Santo también nos regala algo bellísimo que se llama la nostalgia buena la nostalgia buena ¿qué es la nostalgia buena? la nostalgia buena es como como un suspiro pero es un suspiro que te nace de no sé dónde por ejemplo en el caso de San Agustín que es uno de los casos más espectaculares de conversión que hizo el Espíritu Santo en toda la historia de la iglesia él sentía él sentía un anhelo un anhelo de belleza un anhelo de verdad y un anhelo de eternidad esas tres estuvieron muy presentes en él prácticamente toda su vida es la nostalgia buena ¿por qué digo nostalgia buena? porque hay una nostalgia que se enfermiza hay una nostalgia que se limita simplemente a lamentar las cosas hay una nostalgia que se queda simplemente diciendo hay tiempos aquellos antes si la gente creía ahora nadie cree nada esa es una nostalgia mala nostalgia mala ¿por qué es mala? porque reseca el corazón y no produce fruto solo sirve para criticar y criticar y criticar ay estos jóvenes de ahora estos jóvenes de ahora estas estas generaciones estas entonces la nostalgia mala solo sirve para criticar y para amargarse la nostalgia buena trae como como una sensación como que te transporta como que te hace suspirar como que te hace decir como que te hace decir yo quiero llegar yo quiero llegar allá no sé si podré llegar pero yo quisiera llegar allá yo quisiera encontrar una verdadera amistad yo quisiera encontrar la verdadera paz yo quisiera recuperar la inocencia nos están preguntando aquí que si este video queda guardado claro que sí claro que sí por supuesto queda en mi canal de Instagram aprovecho para sugerirles si quieren suscribirse ya saben en Instagram y en muchas redes me llamo Fray Nelson con mucho gusto entonces en el trabajo interno está también esa nostalgia buena y hay que pedir cuando ores por otra persona pídele eso que sienta asco de lo que hoy le deleita y que sienta nostalgia de lo que ha perdido y de lo que le hace falta que la persona sienta esa nostalgia buena otra estrategia del espíritu el verdadero autoconocimiento porque muchos de nosotros nos dedicamos simplemente a hurgar y a criticar a meter las narices en vidas ajenas en vidas ajenas y se nos olvida que la vida por la que tendremos que dar cuentas en primerísimo lugar es nuestra propia vida la mía entonces cuando nosotros estamos simplemente hurgando en vidas ajenas estamos perdiendo la preciosa ocasión de conocernos y porque es importante conocernos porque nos enseña Santa Catalina de Siena que no habrá verdadera humildad sin verdadero autoconocimiento y nos enseña esta misma Santa y otros que la verdadera gratitud siempre va unida al verdadero conocimiento de sí tanto que la doctora de Siena Santa Catalina dice que no hay vida espiritual sin verdadero conocimiento de sí y es que fíjate que tiene mucho sentido porque mira cuando una persona cuando una persona va a estar agradecida tiene que estar agradecida por algo que recibió por un cambio que llegó por ejemplo yo estaba enfermo estaba enfermo y ahora y ahora estoy sano esa es esa es la gratitud pero si yo no era consciente de mi enfermedad ¿qué gratitud voy a tener? son más agradecidos los que han aprendido a conocerse y muchas veces en ese autoconocimiento llegamos a conclusiones muy grandes porque estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás y no asumimos nuestras responsabilidades entonces el verdadero el verdadero autoconocimiento es clave como también es clave la correcta autocompasión ¿qué es la correcta autocompasión? la correcta autocompasión yo la describo y una imagen que me gusta mucho en algunas de nuestras ciudades yo diría que en muchas de las ciudades grandes encontramos personas sin techo habitantes de calle o como nos llaman en inglés homeless homeless y no es verdad que esas personas nos inspiran con pasión o sea verlas postradas muchas veces enfermas muchas veces esclavas de vicios por supuesto tan desaseadas nos dan lástima bueno piensa una cosa y por favor lee Apocalipsis 3 posiblemente esa persona espiritualmente eres tú tú y yo también en Apocalipsis 3 puedes encontrar las palabras que el Espíritu Santo le dice a una comunidad cristiana y le dices tú crees que ves y tú crees que estás muy bien vestido y no te das cuenta que eres ciego no te das cuenta que andas por ahí desnudo tú crees que ves que tristeza vivimos engañados entonces junto con el verdadero autoconocimiento tiene que venir la correcta autocompasión y que es la correcta autocompasión la correcta autocompasión es darse cuenta como hemos hecho de nuestra vida y muchas veces de nuestro cuerpo y muchas veces de nuestras cualidades hemos hecho simplemente ocasiones de ofensa a Dios y hemos dañado lo que hemos recibido y uno tiene que sentir esa auténtica autocompasión fíjate que dije verdadero autoconocimiento y dije correcta autocompasión ¿por qué? ¿por qué? porque hay una autocompasión que es simplemente para victimizarse permítanme que les recomiende cuando cerrábamos actividades oficialmente de familia espiritual aquí en Bogotá tuve una predicación que se llama la diferencia entre victimizarse y ser víctima la pueden buscar en mi canal de YouTube igual me encuentran en YouTube como Fray Nelson mira en los últimos videos hay una que se llama victimizarse o tú pones en YouTube pones victimizarse Fray Nelson y ahí la encuentras victimizarse que es una de las estrategias del neomarxismo cultural actual es una manera de crear una presión política y de echar para adelante una agenda y no eso no es lo que nos interesa a nosotros la correcta autocompasión es el darse cuenta del daño que uno mismo se ha hecho el daño que uno se ha hecho como cuando una persona empieza a salir de la droga y un día se mira al espejo y se da cuenta como daño su cara una cara deformada llena de granos una cara una cara destruida por el vicio y la persona siente compasión de eso que está viendo en el espejo pero lo que está viendo en el espejo es su propia vida la correcta autocompasión hace que la persona tome la actitud del hijo pródigo recuerdas al hijo pródigo recuerdas cuando el hijo pródigo dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre viven mejor y mírenme yo aquí tratando de comer comida de cerdos suspirando por vida de cerdos que terrible y entonces sintió dolor de sí mismo pero ese dolor tiene que llevar a un paso más claro a ponerse en camino a la casa del padre entonces todos estos son trabajos internos que hace el espíritu santo el sano hastío la nostalgia buena el verdadero autoconocimiento la correcta autocompasión y hay una más que quiero mencionar que no se cumple en todos los casos pero si se cumplen muchos y se llama la evocación de inocencia hay una canción a la Virgen María que empieza diciendo cuántas veces siendo niño te recé si te acuerdas claro esa canción esa persona está haciendo una evocación de inocencia esa persona está recordando cómo era y de alguna manera está dándose cuenta ahí entra el autoconocimiento y está sintiendo dolor y ahí entra la correcta autocompasión la persona está sintiendo oye pero qué mal qué mal y todas estas estrategias las utiliza el espíritu santo para qué para que tú sueltes la vida sucia que llevas la vida pecaminosa que llevas la vida en pecado que llevas para que tú agarres como decía Catalina para que te aferres a los pies de Cristo y los besos para que te aferres a los pies de Cristo ese es el trabajo interno es el más bello pero nosotros desde fuera de algún modo podemos ayudar ayudar significa como Juan Bautista o sea no nos creamos muy protagonistas pero podemos ayudar por ejemplo cómo podemos ayudar entonces vamos a hablar del trabajo externo que son otros cinco puntos cinco de trabajo interno cinco de trabajo externo esa es la anatomía de una conversión entonces por ejemplo mira es muy importante el testimonio de una razonable coherencia la coherencia mira la coherencia es clave ahí donde la gente ve coherencia eso eso les golpea así como las vidas escandalosas que tal sacerdote en un escándalo terrible que en el banco no sé qué del Vaticano encontraron no sé cuánto que el otro vive como un príncipe y que el otro hace y una cantidad de cosas así como eso aleja de Dios la coherencia el testimonio de una razonable coherencia tiene un impacto muy grande muy grande esa es la la obra que realizan santos como por ejemplo un chas de Foucault santos como por ejemplo Monseñor Oscar Arnulfo Romero desde aquí saludo mis amigos del Salvador todo lo que yo quiero a Monseñor Romero testimonio de coherencia eso tiene un impacto grande o por ejemplo te doy otro caso Madre Teresa de Calcuta oye ver a una persona así wow eso impacta eso impacta realmente uno dice impresionante eso no va a garantizar la conversión pero créeme que una vida coherente sea en el hogar o en otras partes eso impacta el Papa Francisco una de las personas que más ha mencionado de su entorno familiar es su abuelita si te has dado cuenta de eso el Papa Francisco cita con alguna frecuencia el testimonio de su abuela una señora indudablemente muy sencilla es una familia de origen italiano por eso el apellido de él también Bergoglio esta señora esta abuelita era una mujer que oraba pero era una mujer óyeme esto a la que se le podía creer la oración ella tenía coherencia que bello que bello testimonio razonable coherencia segunda parte en el trabajo externo y todo esto todo esto es parte de lo que nosotros podemos hacer ser como iglesia acogida en esto también insiste el Papa Francisco la capacidad de acoger aquí tengo que hacer una aclaración que no siempre la hace el Papa pero permítanme que en este caso yo lo mencione mira hay que tener acogida sin aprobación que yo acoja a un alcohólico no significa que yo me emborrache con él se entiende que yo acoja a un alcohólico no significa que me emborrache con él y que yo acoja a un alcohólico tampoco significa que yo le compre el vicio o que yo le aplauda sus borracheras o que yo simplemente me limite a recogerlo cada semana cuando queda tendido en medio de su vómito por la terrible ebriedad en la que ha caído acoger no es aprobar ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? acoger no es aprobar Cristo acogió a Saqueo pero le cambió la vida Cristo acogió a la Samaritana pero le cambió la vida Cristo acogió a la Magdalena pero le cambió la vida esa idea de acoger sin conversión en el fondo es una herejía aquí entre nos en el fondo es una herejía entonces pero si hay que acoger porque la actitud arrogante la actitud petulante esa actitud de que de que yo si soy el bueno yo si soy el que tiene la recta doctrina yo soy el que sabe como son las cosas eso no ayuda eso no ayuda hay que saber acoger con todo lo que la otra persona tenga y sin aprobarle necesariamente todo lo que hace tercer punto en el trabajo externo hay que estar formados hay que estar formados porque hay que estar formados porque la gente tiene preguntas y la gente no solo tiene preguntas ¿sabes que otra cosa tiene? tiene mentiras mentiras las mentiras que mete el mundo ya he contado muchas veces la historia de ese profesor esto fue en Estados Unidos que por allá en una clase en un college les decía a sus estudiantes ¿ustedes qué opinan de que la iglesia católica haya quemado en la hoguera a Galileo? se levantaron muchas manos profesor eso demuestra la intolerancia de la fe eso demuestra lo que es una institución fanática eso demuestra bueno tal todo el mundo tenía algo que decir y que criticar perfecto pero mira esto después de que ya mucha gente había hablado dice este profesor solo quería recordarles que Galileo nunca fue quemado en ninguna hoguera murió en su casa y murió reconciliado con la iglesia católica o sea que hay mucha mentira y por eso uno tiene que formarse es muy importante formarse es muy importante esa formación en la que tenemos que estar todos cada uno según su propio lugar su propia vocación su propio estado de vida hay que formarse y si honradamente no tenemos una respuesta pues hay que decir no tengo la respuesta voy a averiguarla o remitir a otro lugar o lo que sea pero hay que formarse las razones convincentes una de las cosas que le impactó muchísimo a San Agustín en su proceso de conversión fue encontrarse con el talento de un hombre llamado San Ambrosio impresionante San Ambrosio a mi me gusta decir que cuando se encontró San Agustín con San Ambrosio ahí si se encontró con uno de su talla es que San Agustín estaba acostumbrado a ganar todas las discusiones y a ser siempre el más sabio o sabiondo de la sala pero cuando llegó a San Ambrosio se encontró uno de su talla es necesario formarnos ese también es trabajo externo y eso también es parte de la labor de allanar el camino cuarto vamos llegando al final amigos hay que ofrecer una oportunidad de pertenencia ten presente ten presente que la persona que está tratando de salir de un vicio de un pecado de una mala vida ten presente que esa persona en el fondo en el fondo tiene temor en el fondo en el fondo tiene temor tiene temor de caer en el vacío y lo que muchas veces amarra a las personas sobre todo en relaciones afectivas sucias por ejemplo en relaciones afectivas inadecuadas como puede ser un adulterio como puede ser una relación de práctica homosexual como puede ser una relación de amante muchas veces lo que mantiene la persona encadenada es que la persona se aferra a esa relación más o menos como un náufrago se aferra a un pedazo de madera de la misma manera entonces hay que ofrecer una oportunidad de pertenencia de aquí de aquí la razón por la que la comunidad es tan importante la comunidad es clave pertenecer a comunidades a grupos sólidos donde haya formación donde haya evangelización donde haya oración esto es muy importante para tener a donde invitar a la persona porque si la persona siente que va a caer en el vacío no suelta ese leño ese tronco del que está agarrado y ese tronco puede ser un vicio ese tronco puede ser una persona puede ser una relación inadecuada o impura pero no la va a soltar y el último trabajo externo que es por el que hay que terminar no por el que hay que empezar no por el que hay que empezar es el llamado explícito a la conversión alguien me dirá bueno pero Cristo empezó por ahí permíteme que te diga que Cristo no empezó por ahí Cristo no empezó por ahí antes de abrir su boca Cristo tenía 30 años de vida oculta en santidad en coherencia en oración en pureza en servicio y además de eso la unción potente del Espíritu Santo el día de su bautismo en el Jordán no no hay que empezar simplemente por hablar de conversión 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 no eso muchas veces nos hace antipáticos a la gente hay que seguir el orden coherencia acogida formación nuestra para dar razones y para quitar obstáculos mostrar un camino de pertenencia ¿te acuerdas cuando Jesús nos decía venid a mí los que estáis cansados y agobiados yo os aliviaré es eso es exactamente eso y lo último entonces es el llamado explícito a la conversión es la invitación clara como la escuchamos por ejemplo el miércoles de ceniza cada año conviértete conviértete y cree en el Evangelio conviértete y cree en el Evangelio no se pueden perder esas palabras conviértete y cree en el Evangelio pero hay que saber cuándo decirlas tiene que venir todo el otro trabajo exterior y además de todo el trabajo externo o exterior hay que tener la conciencia clara de que solo Dios es el que cambia los corazones una cosa es el trabajo externo pero la obra grande y a quien y al que realmente hay que darle toda la gloria es al Espíritu Santo trabajo externo por parte por parte de nosotros que somos albañiles trabajo interno que es la obra del Espíritu Santo cambiando la gente bueno con esa conciencia con esa alegría con esa esperanza terminamos esta transmisión gracias por estar aquí me parece fantástico me parece increíble que en esta época del año mucho más de 600 personas nos hemos reunido aquí de tantos países de tantos países que cosa tan bella es que Cristo nos hace hermanos es que Cristo nos hace unidos gracias gracias por estar aquí y ahora permítanme que terminemos con una oración y con la bendición Padre Dios te damos gracias por habernos creado por habernos llamado a la existencia te pedimos porque eres un Dios piadoso te pedimos que completes tu obra de amor en nosotros te pedimos que completes tu obra de amor Señor con el don precioso de la conversión hoy hemos hablado tanto del gran San Agustín hoy recuerdo ante ti Señor la frase de San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti danos la gracia de la conversión como decía San Juan Pablo II al iniciar su pontificado abran las puertas abran las puertas al Redentor que hermoso Señor aquí está mi corazón aquí te pido que abras la puerta que abras la puerta de mi alma y te pido que me regales aquellos dones que no tengo y que necesito para ser útil para difundir tu evangelio para llevarlo a tantos lugares hoy te doy gracias Señor por estas 650 personas que hasta este momento se han unido a esta transmisión pero a tantos pero a tantos más tantos tantos más Señor que hoy y en otros días recibirán este mensaje trae bendiciones corporales y espirituales trae bendiciones temporales pero sobre todo eternas a aquellos que reciben este mensaje y ahora toma mi mano que sin mérito mío sin mérito mío Señor tú ungiste para servicio tuyo toma mi mano para bendecir esta asamblea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén como Instagram tiene esa imagen de espejo pues pareciera que la bendición la doy con la mano izquierda que por ahí alguien me lo preguntaba una vez pero no esta es mi mano derecha la izquierda es la que está por aquí para que sigamos pidiendo el Señor la completa recuperación gracias de nuevo hermanos gracias gracias por su cariño por su presencia por su oración pero sobre todo gracias por decirle sí a Jesucristo soy Fray Nelson Medina hasta otra ocasión y si no nos vemos que tal vez no nos alcanzamos a ver antes de ese día feliz Navidad feliz Año Nuevo para todos hasta pronto